Y la administración departamental hizo la entrega de un moderno cuarto frío a la Asociación de Productores de la Fortuna, ubicados en la vereda Argelia del municipio de Solita. Este espacio permitirá mejorar la calidad y conservación de los productos, impulsando la productividad y competitividad de los productores campesinos. De verdad es un gran apoyo para estas personas aquí presentes, porque para ellos la producción de queso, la producción de cachama, todo esto lo pueden reunir aquí para luego comercializarlo. Por su parte, el alcalde de Solita, Camilo Gutiérrez, también agradeció al gobernador por la entrega de esta infraestructura vital para la Asociación de Productores. Quiero extender un agradecimiento muy sincero a la gobernación del Caquetá, en cabeza del doctor Luis Francisco Ruiz Aguilar, a la Secretaría de Ambiente y Agricultura, en cabeza del ingeniero Juan Pablo Jaramillo, que se han vinculado en el municipio de Solita con la entrega de este cuarto frío para la Asociación de Productores de la Fortuna de aquí de esta región, el cual sin duda alguna considero que va a redundar en la economía de los productores. Gobernación de Caquetá y Secretaría Ambiental y de Agricultura continúan comprometidas con el desarrollo rural sostenible y el bienestar de las comunidades.